el daño se fue y tengo que estar preparado para cualquier cosa no vaya a ser que aparezca Chucho Mejías Chucho Mejías o cualquier otro yo voy a estar preparado preparado en mi propia ley ¿qué haces aquí? si me atreví a venir a sacar es porque realmente te necesito estoy metida en un problema muy grande y solamente tú me puedes ayudar yo también tengo problemas y no puedo desviar mi atención Mejías, por favor, no me digas eso de verdad necesito tu ayuda estoy dispuesta a pagarte como quieras pero te necesito tienes que estar muy mal para venir hasta aquí y después te conocí a tu mamá todo último encuentro ¿no? Luciades yo he hecho muchas cosas importantes por ti no lo olvides gracias a mí tú te apoderaste de las tierras de Oquídea y gracias a mí ahora sabes que tienes una hija yo creo que llegó el momento de que tú me ayudes a mí ¿no puedes decirte una vez y por todas qué es lo que quieres? necesito deshacerme de una mujer que está a punto de echar a perder todo lo que he conseguido hasta ahora déjame adivinar una vez más ¿quieres que yo desaparezca a doctorcita? no, Luciades a mí esa enana por ahora no me preocupa estoy hablando de la hermana de Luis Carlos me amenazó con decirle todo alejando así que tu amante tiene una hermana no sabía evidentemente no te va nada bien con tu familia política ¿no? lo importante es que necesito deshacerme de esa mujer ¿por qué no le pides ayuda a tu amante? si mal no recuerdo en una ocasión me dijo que él era capaz de hacer por ti cualquier cosa ¿debora? ¿dónde está Luis Carlos? gracias por todo pero me tengo que ir no, no, no no, guapo usted todavía no se puede ir porque está muy débil y no se puede mantener por usted mismo quédese unos días más hasta que se recupere bien en este lugar no puedo recuperarme necesito un médico no, pero ¿qué? ese humilde caballero que se le está tratando bien además con las agüitas que le ha hecho mi mujer ya está lo más de bien hasta está hablando déjeme salir si me lo dejo salir ¿qué? ¿va a gritar? ¡tan valiente! ¿usted es que es bruto o es que es errado por dentro o qué? ¿no se da cuenta que con ese guamazo que le metieron lo que querían era matarlo? ¿y sabe qué? si no hubiera sido aquí por mi princesa y por mí usted estaría muerto así que ¿sabe qué? a usted le hemos invertido mucho se me acuesta y se deja consentir ya ya es que no colabora digamos que Luis Carlos está pagando por todos los errores que cometió el muy cretino trató de chantajearme y tú mejor que nadie sabes cómo le va a la gente que me traiciona así que te quedaste sin amante ¿no? wow ¿no será por eso que viniste aquí a buscarme de borita? Merciades yo ya no soy mujer para ti no puedes decir eso no te olvides de ahora que yo te hice mujer y eso no se olvida nunca ¿me vas a ayudar o no, Merciades? eso depende de lo que tú puedas ofrecerme tengo información información muy importante sobre los Méndez ya encontraron a Elena y la pobrecita quedó muy mal cuando la dejaron los secuestradores claro que a la que le fue peor fue a tu amiguita a ella la mataron ¿a Charo? no me dices nada nuevo Débora pero lo que no sabes es lo que piensas hacer ahora Alejandro Méndez ¿te das cuenta, Merciades? todavía podemos hacer tratos todavía podemos llegar a acuerdos si tú me ayudas a deshacerme de esa mujer yo te prometo que puedo hacer que la investigación se desvíe para que nunca den con tu nombre ¿no? es una tragedia la de este angelito después de la muerte de Charo queda solo en el mundo estás muy equivocado Juan Manuel este niño no está solo nos tiene a los tres eso no es así Estefanía ¿de qué hablas? según el bienestar infantil y después de la muerte de Charo él es considerado como un huérfano y tengo que entregarlo a un hogar infantil no puede ser cierto sí me llegó una orden judicial así que quiere reanudar nuestros tratos está bien digamos que quiero que nos ayudemos mutuamente para poder salir de nuestros problemas aceptas o prefieres arriesgarte a que Emilio abra la boca y de tu nombre ¿quién es? soy yo Alejandro Méndez tú y yo tenemos que hablar mil siades pero ¿qué quieres? ¡hey! 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 vengo de romperle la cara a Emilio y me dijo el juez que ese infeliz es sobrino tuyo tranquilo sí, no tranquilo yo no tengo nada que ver con eso los negocios de Emilio son de Emilio no míos escúchame muy bien esta guerra se terminó quiero que me vendas tus propiedades te pago lo que sea pero no te quiero volver a ver en mi vida ¿me entendiste? te has vuelto loco ¿qué? ¿eh? que yo te venda ni muerto ni después te he muerto escúchame esto ¿por qué no vendes tú? no te olvides que la mitad de esas tirras son mías ¡vende! escúchame muy bien yo a ti no te voy a vender en mi vida entonces te vas a tener que ir acostumbrando a verme todos los días de tu vida sí, claro claro yo te voy a ver ¿sabes dónde? en la cárcel infeliz ¿ves? Débora salga ahí Débora hay que ayudarme que este caretido me rompió con la nariz mira ¿sabes? me tengo que ir no mi querida no tú no vas a ninguna parte hasta que me cures esta nariz pobre tiene mucho que olvidar hola hola como si Elena hola qué bueno verte quería hablar contigo de hecho te voy a buscar a tu casa bueno Diana gracias por venir ¿qué está haciendo ella aquí? Elena no te pongas así Diana aunque no lo creas has estado muy pendiente de ti ha sido mi apoyo Elena yo quiero que tú entiendas que Diana puede ser amiga de nosotros sí